¿Dónde compró la chamarra amigo? ¿Dónde compró la chamarra? Al otro lado Está con ganas Yo también ando en bicicleta ¿Ah si? Para eso es verdad? Bicicleta o moto o lo que sea No, para las de las motos son diferentes Porque tienen para caídas fuertes Traen unas placas No se ven pero traen placas ¿De fierro? No, es plástico duro No es plástico, es un material Es un material que no se ve Está bruta esa Y aquí es la prueba de agua Ah, o sea que si se viene el agua o lo que sea No, mira No, que chulada Bárbaros gringos Que se les ocurre cada cosa Mira Si, ya tiene mucho que me de cuenta Me la pongo Y hay unas delgaditas Igual no tengo material Pero delgada Pero delgadita No trae pegada al cuerpo ¿Y usted está en algún equipo o grupo o algo? Por mi cuenta Pues hay varios grupos de ahí No, no, no en manera profesional De aficionados No, no, yo solito me agarro Entonces ya tiene su ruta y se mueve Si, este Ya tengo 20 años Mire No, ya la tiene en recorrida Ya, ya, ya Y después se la trae con mi Y sabe que comprar y como ¿Verdad? No, ya. Laшь